Este es Chiembe, viene de Mali, me gusta tocar. La bomba y dos Chiembe, siempre enviamos el director, la seña que hace, para nosotros fijamos que tenemos que tocar dentro de las señas, porque son dos chicos y dos Chiembe. Nosotros tenemos que participar con estas cosas, para ver cómo uno sigue al otro. ¡Gracias!